Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú me querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Yo perejo sola Yo perejo sola Yo perejo sola Yo perejo sola Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres lo tiene de hobby Una macra va como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella No nene y la nena quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Hey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No cree en amor, desamorfoda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se jodan En el perreo no se quita Puma y se pone bellaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Hey, 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 hey Ella perrea sola Hey, 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 hey Ella perrea sola Sola, 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 sola Ella perrea sola Sola, 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 sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son unas diablas Y hoy se puso mini falda Los fillies en la Louis Vuitton lo guarda Y me dice papi Está bien dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perder la vida es corta Y me dice papi Está bien dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perder la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú me querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola ¡Pum! ¡Pum!